¿Cuántas palabras? Artículo Tres palabras Primera palabra Artículo La El El Segunda palabra Pequeño El pequeño Diminuto El pequeño El pequeño 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 bebé Mundo Pequeña cosa Pequeña persona Es animal Cosas Comida Alimento Pequeño Pequeño Comida Pequeño 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 Cereas Brasco Buffet Restir Pequeño Pequeño Cucharada Plato Es un utensilio Bowl Mote La comida Pavo Pequeño recipiente No, es comida Es una comida Es una comida Sushi Espagueti 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 fingida Pequeño 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 Queso un pequeño tornillo